¿Qué es la manera de trabajar este ayuntamiento? Así estamos funcionando en la mayor parte de los distritos, porque no queremos que las colas sean buenas, básicamente porque ahí se pueden producir contagios. Así que a esta asociación, concretamente, ya le hemos pedido muchas veces que nos den los datos de los vecinos para que podamos ayudarlos, porque es importante también evitar las colas y es importante que el Ayuntamiento de Madrid pueda llegar a todos y cada uno de los madrileños que ahora mismo lo necesitan. Estamos llegando, 82.000 personas, que es el alcance que están teniendo las ayudas alimenticias en Madrid, 82.000 personas. Además, probablemente esta cifra no tenga precedentes, demuestran que se ha hecho un esfuerzo importantísimo, que estamos llegando, pero aún así probablemente la cifra vaya en aumento. Porque, desde luego, los datos que hemos ido dando reflejan que ahora mismo estamos teniendo una escalada en las solicitudes de ayuda. Es una realidad que tenemos que ver, que no podemos negar, que además hemos hecho prospecciones que nos demuestran que va a ser vital que podamos atender la emergencia social que se nos viene encima. Y para eso necesitamos la totalidad del superhávit.